A mediados del mes de diciembre recibí una denuncia por parte del alcalde de Mar de la Marina Quinchet donde me informaba respecto de algunos robos que habrían afectado a algunos yates que se encuentran amarrados en esa marina. Especialmente se trató del robo de algunos motores fuera de borde y algunas especies que se encontraban dentro de los yates. Posteriormente también recibimos algunas denuncias de otros propietarios de yates que también se encuentran en distintos puntos del borde costero de Castro. Hicimos las denuncias correspondientes al Ministerio Público y también en base a algunas informaciones que manejamos y algunas también novedades que nos dieron especialmente las víctimas. Hemos hecho una planificación para efectuar patrullaje en los sectores donde se están produciendo estos robos de manera diurna y nocturna, terrestre o vía marítima con nuestras patrulleras para poder dar con algunas embarcaciones sospechosas de acuerdo a algunos vestigios que nos han dado los mismos propietarios.